¡Ayuda! Mi nombre es Christopher. Tengo 24 años, voy vestido con ropa desgastada. Recuerdo que me encontré con goxilas saliendo del mar y eso provocó una gran ola que hundió mi yate rentado. Y cuando desperté me encontré en una isla con mi gran amigo fiel Juno, un perro chihuahua color miel, ojos de canica. Hemos sobrevivido cuatro meses comiendo pescado y construimos juntos una casa temporal. Y mientras escribo esta carta veo medio antojable a mi chihuahua y eso me está preocupando. Esperamos ayuda y rápido. Los caprichos de Christopher Christopher era un niño muy caprichoso. Desde varias semanas no paraba de pedir soldaditos de plástico a sus papás y abuelitos. Se aprovechaba porque sabía que lo querían mucho. Y en ocasiones sus papás trataban de explicarle que no había mucho dinero porque la pandemia había dejado mucho sin trabajo. Sin embargo, a él no le importaba si sus papás y abuelitos tenían dinero. Así que un día sus papás quisieron darle una lección y pidieron a sus abuelitos que como se acercaba a su cumpleaños no le regalaran juguetes. Ese día llegó y él esperaba muchos juguetes como cada año. Pero esta ocasión no fue así. Por tal motivo estaba molesto con una cara de ogro al sartén. Pero al mismo tiempo triste. Sus papás y abuelitos lo abrazaron y le regalaron muchos besos. Y ahí fue donde Christopher entendió que las cosas materiales no son tan importantes como el amor y la salud de la familia.